Político, escritor, pensador, periodista, poeta y combatiente, fueron algunas de las destrezas que caracterizaron a José Martí, el cubano de ascendencia española que tuvo una intensa vida durante el siglo XIX. Su nacimiento se registra el 28 de enero de 1853 en la Habana, Cuba, en el seno de una familia de inmigrantes españoles. Sus padres le brindaron una educación intensa y completa, lo que aunado a su carácter emprendedor y de lucha, redundó en que se tornara en una persona crítica en todo aquello que consideraba abuso, tanto en lo político como en lo social. Esto lo llevaría a conformar el Partido Revolucionario Cubano y a organizar la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, llamada así a la Guerra de Independencia de Cuba. Es considerado el modelador de la nacionalidad cubana por lo que se le conoce como el Apóstol de la Independencia y El Maestro, entre otros títulos. En lo literario, se considera precursor del modernismo latinoamericano junto al nicaragüense Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera de México y José Asunción Silva de Colombia. Colaboró como articulista en diversos periódicos y revistas de América Latina, escritos que enviaba desde Nueva York, donde se desempeñó como editor y traductor. Llegó a México para reunirse con su familia en 1875. Tres años después regresa a Cuba, donde se involucra de lleno en la Guerra de Independencia. Entre 1887 y 1892, José Martí se desempeñó como cónsul de Uruguay en Nueva York. Y en 1894, redactó y firmó el plan de alzamiento en Cuba llamado Fernandina, el cual fue descubierto. Sin embargo, no cesó en su intenso de liberar a la isla del yugo español. José Martí fue abatido en el campo de batalla por el ejército español el 19 de mayo de 1895. Sucedió cuando cabalgó hacia un grupo de soldados ocultos en la maleza y fue alcanzado por tres disparos que le provocaron heridas de muerte. Falleció a los 42 años. Notimex.